Dios rechaza oración, oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos, es hora de denuner Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba En la prueba alaba, estás sufriendo alaba No importa alaba, alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente sus manos es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, alaba nunca la escúchala Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día Basta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar Alaba, adiós 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 ... Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Y no ando sol Y no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando sol Y no ando sol Y no ando sol Y no ando sol Yo estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque descuida de mí, yo sé, descuida de mí. Yo sé, descuida de mí. Marca ya, en el momento que la tempestad te quiera hundir. Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás. Y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó. El otro lado cantó. El otro lado cantó. El otro lado cantó. Dios rechaza oración. Oración es alimento Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de nos y de ti Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Entende necesito Entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Es porque está trabajando Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Cuando Él siente a sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Alaba Simplemente alaba Alaba Está llorando Alaba Alaba En la prueba Alaba 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 Está sufriendo Alaba 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 No importa Alaba 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 Él escúchala Alaba Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba 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 Adiós Alaba 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 a Dios Alaba a Dios Él es el gran Yo Soy El Dios de Abraham Jehová Shalom El Dios de paz Yo Soy El Dios de Israel Su Rey Eterno Él es Jehová Tu Dios, Tu Sanador Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Él es Jehová Dios Poderoso Él es Jehová Tu Dios, Tu Sanador Él es Tu Sanador Él es Tu Provedor Jehová Shire El Dios de salvación Dios del Mesías Que entre nosotros Testificó de Él Él es Jehová Tu Dios, Tu Sanador Canta Aleluya Canta Aleluya Canta Aleluya Él es Jehová Él es Jehová Dios Poderoso Él es Jehová Tu Dios, Tu Sanador Él es Jehová Tu Dios, Tu Sanador Él es Jehová Él es Jehová Él es Jehová Tu Dios, Tu Dios, Tu Sanador El Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de Él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Esconderse hasta la noche que la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación negrana y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado y el caído. Y estas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. mis pecados, mis pecados perdonó. Él vive por siempre proclamar. El precio de mi pecado, su vida fue pagado. Él vive por siempre proclamar. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación negrana y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. 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 Camina conmigo, todo el día. Yo sé que mi Cristo vive. No me dejes solo, no me desaparas Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que mi Cristo vive Yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que mi Cristo vive El Shabbat, El Shabbat El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbat, El Shabbat El Kamkana Adonai Te alabaré y te ensalzaré El Shabbat Con tu amor y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu diestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Shabbat, El Shabbat El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbat, El Shabbat En el Kamkana Adonai Y alabaré y te ensalzaré El Shabbat Tantos años que se habló De la venida del Señor La gente no quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Pero no lo pudieron entender Y su obra se terminó Cuando su hijo expiró El Shabbat, El Shabbat El Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad El Shabbat, El Shabbat En el Kamkana Adonai Te alabaré y te ensalzaré El Shabbat, El Shabbat, El Shabbat En el Ayon Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad Te alabaré para siempre El Shabbat, El Shabbat En el Kamkana Adonai El Shabbat, El Shabbat El Shabbat, El Shabbat El Shabbat El Shabbat El Shabbat Se sienta a mi lado Me abrazo, me da Y me dice papi Y le contesto que es Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi Yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Que cuando él crezca él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Yo quiero ser como tú Solo no voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Porque él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor Es lo que él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Y sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Quizás él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Señor ayúdame a enseñarle Que él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú David llamó a Siva Y le preguntó Alguien en la casa de Saúl Que yo pueda ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Borrando su amistad Y Siva le respondió Existe uno mi Señor Que habita en lo de barrio Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la misericordia Es una tierra sin sueño Lugar de favor David pregunta Siva Háblame más de este hombre Por favor Por favor Ya díganme Si un hombre Mi Señor Se llama Befibocet Mas él no puede andar Estén válidos Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Y le amé Fibocet Y el Rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Aquel la del evadador Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a donde van Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar No es coincidencia que estás aquí en esta noche Él te trajo a este lugar El Rey te llama en esta noche Escucha lo que Él quiere decirte Aleluya Aleluya Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Aquel la del evadador Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a donde van Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar Escucha, vio, lo que te estoy diciendo en esta noche El Rey te mandó a llamar Todo el pueblo que el enemigo te robó hoy El Rey te lo devuelve al ciento por uno Aleluya Y el Rey te mandó a llamar Aleluya ¡A la iglesia! David llamó a Siva Y le preguntó Alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, y la miseria es realidad, es una tierra sin sueños Señor, lugar o de pavor. David pregunta Siva, háblame más de este hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Epibosé, mas él no puede andar, es inválido Señor, no se puede ni arrastrar, manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar, y le amé Epibosé, y el Rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras, lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir, lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no se era más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey, la miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar, tu vas a dar, tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir, lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no se era más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, vas a sentarte al lado del Rey, la miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar, tu vas a dar, tu vida nunca más será igual. El Rey te mandó a llamar, el Rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te di, el Rey te mandó a llamar. Todos los que el enemigo te robó hoy, el color devuelve el ciento por uno. El Rey te mandó a llamar. El Rey te mandó a llamar. Aferrate a la fe, la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el mando de Jesús. Aferrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios prueba a ser un milagro en ti, prepárate a recibirlo. Que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a ser un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo. Que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti, Dios va a ser. No, yo de eso lo cree, aunque contrario sopla el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios sobrará a tu favor. Aferrate a la fe, remonta al vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, versas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a ser un milagro en tu dificultad. Dios hoy va a ser un milagro en ti, prepárate a recibirlo. Que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a ser un milagro en tu dificultad. Dios hoy va a ser un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo. Que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti, Dios va a ser. Dios hoy va a ser un milagro en ti, prepárate a recibirlo. Que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a ser un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo. Que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti, Dios va a ser. Dios hoy va a ser un milagro en ti, prepárate a recibirlo. Que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a ser un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo. Que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti, Dios va a ser. Dios va a ser un milagro en ti, Dios va a ser. ¡Gracias por ver! Dios rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando alaba. En la prueba alaba. Estás sufriendo alaba. No importa alaba, alabanza en el suchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de no ser de ti. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba a Dios. 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 Entende, necesito entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él siente a sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. 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 Simplemente alaba. 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 Estás llorando alaba. Alaba. En la prueba alaba. Alaba. Está sufriendo alaba. 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 No importa alaba. 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 Él escúchala. Dios va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él es el bravado para los que confían. Camina conmigo de noche y de día. Rebata tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 ¡Gracias por ver el video! Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien Que me ama Mi mano me lo sostendrá Si una puerta se cierra aquí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo No ando solo No ando solo No ando solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo, no estoy solo, porque descuida de mí, yo sé, descuida de mí. Y no ando solo, porque 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 descuida de mí, yo sé, descuida de mí. Y no ando solo, porque descuida de mí. Y no ando solo, porque descuida de mí. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Jehová, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, 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 tu sanador. Él es Jehová, 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 tu sanador. Eh Jehová, tu sanador. Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y Siva le respondió, ah, existe uno mi señor Que habita en Lodeba, tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor, lugar o de pavor David pregunta Siva, háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar Es inválido señor, no se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar Y le llamé Epibosé, y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel ¿A quien nadie le da valor? Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar, tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que en la vida te robó El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel ¿A quien nadie le da valor? Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar, tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que él te dijo El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy El color devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es él que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad Él viene con toda autoridad y manda a calmar Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado, con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando tú estés frente al mar Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando tú estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano, no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó La villa llamó a Siva Y le preguntó Hay alguien de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños señor Lugar o de pavor David pregunta a Siva Háblame más de este hombre Por favor ya dígame su nombre Señor, se llama me vivosé Mas él no puede andar Es inválido señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le amé Pibosé Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barro vas a dar Tu vida nunca más serán igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todos los que el enemigo te robó hoy El todo lo devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar ¡Gracias! ¡Gracias!